Gracias. Para efectos de registro, solicito a los intervinientes que se identifiquen. Fiscal, buenos días. Buenos días, magistrada. Nuevamente, por el Ministerio Público, me parece, José Miguel Suérez Tapia. Domicilio, forma de notificación registrada en el tribunal. La prueba sigue estando disponible. No hay inconveniente con la integración del tribunal. Buenos días. Por el Ministerio Público, también comparece la fiscal Lorena Ulloa Reyes. Con domicilio y forma de notificación ya registrada en este tribunal. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Gracias a la parte creyente de la Intendencia Regional del Paraíso, Catarina Valdebenito Parisi, con forma de notificación de domicilio ya registrado en el tribunal. Muy bien. Buenos días. Buenos días, registrados. Por la creyente de Don Edson y Don Alejandro Villegas, el abogado Patricio López Rodríguez, con forma de notificación de domicilio ya fijado ante este tribunal. Muy bien. Las defensas. Buenos días. Buenos días, abogado. Comparece el abogado Juan Bastidas Flores, con forma de notificación de domicilio ya registrado en este tribunal. En representación de... Joana Hernández. Muy bien. Abogado, buenos días. Su señoría, muy buen día. Por la defensa privada concurre Carlos Javier Oliva Bayón. Muy bien. Muchas gracias. El segundo apellido del abogado Díaz. González Magitado. González. Muy bien. Muchas gracias. A los acusados, abogados, fueron individualizados en la audiencia pasada. ¿Existe algún inconveniente con que hoy solo den sus nombres? Ya están identificados, ¿cierto? Muy bien. Señorita, buenos días. Por favor, solo su nombre completo. Joana del Carmen Hernández Vicuña. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, magistrado. Francisco Leonardo Silva Alés. Muy bien. Muchas gracias. Señores gendarmes. Muy buenos días. Buenos días. Entonces, cuestiones previas que resolver, abogados. Por el Ministerio Público no, magistrado. Por los clientes tampoco. Por esta parte no, magistrado. Disponibilidad de sus pruebas. Así es, magistrado. Está disponible. Muy bien. Entonces nos encontramos en condiciones de dar por iniciado el juicio. Voy a proceder a dar lectura a los hechos en los cuales el Ministerio Público funda su acusación. A los acusados Hernández y Silva deben estar atentos a todo lo que van a escuchar y presenciar durante el desarrollo del juicio. Tienen derecho a comunicarse libremente con sus abogados en la medida que no entorpezcan el desarrollo de la audiencia. ¿Me comprenden ambos? Muy bien. Del mismo modo, si alguno de ustedes requiere salir a los servicios higiénicos, puede pedir autorización para ello. Y a su regreso se les va a informar de todo lo que ha ocurrido durante su ausencia. El Ministerio Público, en su acusación, plantea los siguientes hechos. A lo menos desde el 8 de agosto del año 2018, los acusados Joana del Carmen, Hernández Vicuña y Francisco Leonardo Silva Ález, la primera de las nombradas, conociendo los lazos que la unían con el afectado Nibaldo Villegas Gutiérrez, cuál es el vínculo matrimonial que mantenían, y el segundo de los acusados nombrados, conociendo los lazos que unían a la acusada Hernández Vicuña y al afectado, conociendo y aceptando tal hecho, actuando de manera premeditada y concertada, planificaron, elaboraron y definieron la forma en dar muerte a la víctima. Así, primeramente, adquirieron clonazepam, y el acusado Silva Ález lo molió y escondió en un pequeño frasco para su transporte, el cual sería utilizado por la acusada Hernández Vicuña el día 10 de agosto. De esta forma, el día 10 de agosto del año 2018, alrededor de las 20.26 horas, en el sector de la antena de San Martín 331, Villa Alemana, ambos acusados se juntaron, para luego, siendo aproximadamente las 21.43 horas, trasladarse hasta el sector de Río Copiapó, número 70, Villa Alemana, distante tan solo a 1,8 kilómetros de la casa del afectado, ubicada en calle Yancolén, número 860, Villa Alemana. Así, y mientras ambos acusados se encontraban juntos en el lugar referido, aproximadamente a las 21.58 horas, la víctima, Nibaldo Villegas Gutiérrez, quien se encontraba en el sector de Achupayas, Viña del Mar, se comunicó con la acusada Joana del Carmen Hernández Vicuña, quien ya se encontraba junto al acusado Francisco Leonardo Silva Ález, concertando el encuentro en el domicilio del acusado minutos más tarde. Una vez que el afectado llegó hasta su domicilio e ingresó al interior de éste, solamente en compañía de la acusada Joana del Carmen Hernández Vicuña, siendo alrededor de las 22.30 horas aproximadamente, ésta disolvió el clonazepam al interior de un licor, para suministrárselo al afectado, aprovechándose Hernández Vicuña de la total confianza de la víctima, dado sus vínculos. Mientras el medicamento hacía efecto, acusada y afectado compartieron y comieron. De esta forma, siendo aproximadamente las 23.56 horas, Nibaldo Villegas Gutiérrez quedó en un estado completamente de indefensión, al perder todas y cada una de las funciones nerviosas, una vez que dicho medicamento le hizo efecto. En este sentido, alrededor de las 0.12 horas del día 11 de agosto de 2018, luego de comprobar la acusada Hernández Vicuña que dicho estado se mantenía, el acusado Francisco Leonardo Silva Ález, avisado por la acusada, ingresó al domicilio de la víctima, para de esta forma y de manera conjunta, sin que la víctima pudiera oponer resistencia alguna, matarlo utilizando un arma blanca con el cual le asestaron una herida punzo cortante en la región torácica a la altura del lóbulo superior del pulmón izquierdo de 6,8 centímetros de profundidad, desencadenando un shock hipovolémico, hipoxia tisular aguda, hemorragia y atelactasia pulmonar, por el cual Nibaldo Villegas Gutiérrez falleció. Acto seguido, a fin de ocultar los efectos del delito, procurar la desaparición del cuerpo del afectado y evitar el descubrimiento del delito, ambos acusados desmembraron el cuerpo de la víctima, cabeza, extremidades superiores e inferiores, trasladándose hasta el sector de las docas, Laguna Verde Valparaíso, para deshacerse de lo efectuado, arrojando la mayor parte del cuerpo correspondiente al torso de la víctima ya desmembrada al agua, el cual fue encontrado el 15 de agosto del año 2018 en el sector del Muelle Prat, Valparaíso, flotando. Finalmente, y en el curso de las acciones principales efectuadas en el asesinato de la víctima, ambos acusados alrededor de las 0.301 horas se trasladaron hasta una sucursal del Banco Estado, ubicada en calle Freire, 520, Belloto, Quilpue, donde el acusado, Francisco Leonardo Silva Ález, utilizando una chaqueta del afectado, ingresó hasta el cajero automático y utilizando la tarjeta de débito de la víctima y con los datos de la clave suministrados por la acusada Joana del Carmen Hernández Vicuña, giró la suma de 35.000 pesos para, de esta forma, continuar con la marcha que terminó en la forma ya descrita. A juicio de la Fiscalía, estos hechos constituyen los delitos de parricidio en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 número 1 y un delito de uso fraudulento de tarjeta de débito en grado consumado del artículo 5 letra B de la ley 2009, en los cuales le ha correspondido a los acusados Hernández y Silva participación en calle Autor en los términos previstos en el artículo 15 número 1 del Código Penal. El Ministerio Público hace presente que respecto de la acusada Hernández Vicuña concurre la atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 número 6 del Código Penal y las agravantes de responsabilidad penal previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 12 del mismo cuerpo legal. Respecto del acusado Silva Ales, no concurren circunstancias atenuantes de responsabilidad penal y concurre el agravante de responsabilidad penal prevista en el artículo 12 número 5 del Código Punitivo. En consideración a lo anterior, el Ministerio Público requiere se imponga a la acusada Joana Hernández Vicuña por el delito de parricidio la pena de presidio perpetuo calificado y por el delito de uso fraudulento de tarjeta de débito la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Y respecto del acusado Francisco Silva Ales, por el delito de homicidio calificado requiere la pena de presidio perpetuo simple y por el delito de uso fraudulento de tarjeta de débito la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Accesorias legales, costas de la causa y comiso de las especies provenientes del vehículo. En especial, perdón, comiso de las especies provenientes del delito. En especial del vehículo Chevrolet modelo Sale placa patente única JLRT 29. Determinación de la huella genética de ambos y pago de las costas. Se hace presente que constan dos acusaciones particulares impetradas por los querellantes abogados Valdebenito Parisi y Olivares Rodríguez. En los mismos términos, los hechos planteados por el Ministerio Público. ¿Es así, abogados? Sí, señoría, a diferencia de la mía es la calificación jurídica respecto del emputado Silvala. Así es. Eso sería la única distinción entre las... Efectivamente. En relación al querellante, la calificación jurídica respecto de... Ambos son por el delito de parricidio en grado consumado previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal y, asimismo, el delito de uso fraudulento de tarjeta de débito que ya se señaló precedentemente. Muy bien, esos son los hechos. Previo y sin perjuicio de haber sido ya resuelto en la audiencia que se llevó a efecto el lunes pasado en esta misma sala, debo hacerle presente a los intervinientes antes de que inicien sus alegatos de apertura que se encuentran presentes en el día de hoy los medios que fueron ya señalados como se dijo el lunes pasado a los cuales se suman las últimas noticias TVN y la cuarta. La decisión fue zanjada por las partes previo debate y fue resuelta solamente se hace presente fiscal si usted quiere incorporar algún tipo de imagen, video o por favor avíselo al tribunal con anterioridad en el momento en que usted estime de modo de poder tanto dar cuenta a los familiares que se encuentran presentes así como también a los profesionales de la prensa con el objeto de que ellos tengan conocimiento de dicha situación. Muy bien. No hay problema. Entonces, estamos en condiciones de escuchar sus alegatos de apertura. Le hago presente a las partes que no es necesario anunciar, adelantar o anticipar las declaraciones de los testigos ni los medios de prueba. Basta con que elaboren sus teorías del caso y aborden cada uno de esa manera sus alegatos. Fiscal. Gracias, magistrada. La extensión de los hechos que comunica el Ministerio Público de la acusación y no simplemente circuncribirlo a que en un día determinado se produce la muerte de la víctima en los términos que se describen en la acusación obedece básicamente a poder ejemplificar de la forma como se describe los hechos de la acusación la acusosidad de la investigación que permite solamente con la prueba del ente persecutor y sin colaboración alguna de los imputados poder establecer todo y cada uno de los hechos que han sido objeto de la lectura por parte del tribunal. Nosotros iniciamos esta investigación aquel miércoles 15 de agosto del año 2018 cuando se nos comunica el hallazgo de un cuerpo flotando en el sector del muelle Prat en Valparaíso. Una vez que nos trasladamos al lugar conjuntamente con la brigada de homicidios observamos la primera circunstancia de magnitud que el tribunal podrá apreciar en su momento y oportunidad. Un cuerpo que está totalmente desmembrado en cabeza brazos piernas y que afloraba ya con heridas cortopulsantes de la zona toráxica. Llamaba la atención no solamente el tema de la acción tan cruel que se hace respecto de la víctima sino que además permite entregarnos ese mismo momento datos científicamente elaborados en ese momento con la brigada de homicidios y personal que estaba a cargo de la investigación y estando presente en el lugar que eran relevantes en ese momento en cuanto a que el cuerpo mostraba signos de una acción de esa naturaleza que no tenía un accionar en cuanto a tiempo y en cuanto a data muy grande en el tiempo no eran acciones que pudieron haber ocurrido más allá entre 5, 6, 7 días teniendo en cuenta lo que el cuerpo nos entregaba en ese momento. por lo tanto frente a ese hallazgo y a esa situación rápidamente lo que se ordenó fueron filtrar todas las denuncias por presuntas desgracias que habían en la quinta región y que podían de alguna manera estar circuncritas a lo que observamos respecto de un torso masculino de ciertas características físicas de edades etc. Por lo tanto ya el día 16 lo que la brigada homicidio tenía por instrucción del ministerio público que realizar eran todas y cada una de las aristas que estaban pendientes en ese momento y descubrimos que por lo menos bajo esas circunstancias bajo esas características y bajo esa situación por lo menos no sabían entre 4 o 5 líneas investigativas que abordar rápidamente teniendo en cuenta que nada sabíamos respecto de nuestra víctima no sabíamos quién eran los autores solamente sabíamos el afán que se habían dispuesto los autores en poder ejecutar esta acción por lo tanto el día 16 se levantan estas 5 líneas investigativas de manera paralela se hacen los rastreos en la zona del muelle Prat para poder establecer las circunstancias que habrían ocurrido si es que podíamos encontrar alguna otra circunstancia sin saber autor ni víctima el día 17 el viernes 17 ya se avanzan todas y cada una de las líneas investigativas de manera conjunta no tan solamente respecto de la víctima del juicio del día de hoy el profesor Nivaldo Villegas sino que también respecto a personas que estaban deprecidas en la ciudad de Viña del Mar respecto a personas que tenían domicilio en Valparaíso pero que había información que era de Santiago etcétera líneas investigativas paralelas una brigada de homicidio trabajando las 24 horas del día en todas las líneas investigativas del mismo orden de la misma circunstancia recabando información precisamente para poder entender a qué circunstancias nos teníamos que abocar el día lunes 20 de agosto nosotros obtenemos la confirmación por parte del servicio médico legal y de acuerdo a lo que indicará en su momento el genetista de dicha unidad que la víctima que habíamos encontrado ese día miércoles 15 de agosto era don Nivaldo Villegas en razón del análisis genético y de ADN que se hizo con su hijo Alejandro por lo tanto el día lunes 20 una vez que le comunicamos a la familia esta circunstancia y esta situación podemos entender quién era nuestra víctima y por lo tanto aquellas otras líneas investigativas que afloraban y que existían dejarlas en un segundo plano porque ya sabíamos quién era nuestro afectado y por lo tanto debíamos concentrarnos una exclusivamente y de manera urgente en esa línea investigativa dentro de esa línea investigativa del lunes 20 de agosto sale entonces a relucir con el equipo del abrigado homicidio una información relevante que había ocurrido el día viernes y es que dentro de todas las acciones que se hicieron de tomar declaraciones a personas que podían suministrar información respecto de dónde se podrían encontrar estas personas desaparecidas no solamente en esta particular sino que también las otras cuatro empezaron a surgir información relevante a raíz de la primera intervención del juez de garantía vía alemana que autoriza la interceptación del teléfono de don Nivaldo Villegas en esa primera actuación de la interceptación que autoriza la magistrada Daniela Rodríguez Niño que permitía la interceptación en el llamado del tráfico telefónico de la persona desaparecida al análisis aparecía por lo tanto relevante el día 20 de agosto cinco teléfonos celulares que habían tenido tráfico de llamados con nuestra víctima desaparecida cinco teléfonos entre esos cinco teléfonos estaban familiares estaba el hermano Edson personas que actualmente tenían algún tipo de vínculo con la víctima sentimental aparecía un nuevo teléfono que estaba asociado a la víctima y aparecían los teléfonos de Johanna y de Francisco con comunicaciones de tráficos en esas épocas anteriores a la desaparición entonces con esos tráficos telefónicos el día lunes 20 de agosto temprano en la mañana la segunda juez que empieza a conocer de estos hechos la juez subrogante del tribunal de garantía de Valparaíso doña Leticia Morales Poloni autoriza que podamos observar el tráfico las antenas de estos cinco teléfonos celulares que aparecían traficando por última vez con la víctima y al analizar esos teléfonos y corroborar esas declaraciones que como personas que estaban entregando información respecto de una persona desaparecida habían suministrado parecía muy simple que poder establecer la veracidad o no de esos relatos si el hermano diga un relato respecto de una acción que efectuó esa antena respecto a su teléfono parecía corroborada y por lo tanto nada uno podía pensar respecto a una circunstancia sino que establecer una corroboración respecto a sus dichos pero resulta que justo en esa circunstancia y en ese análisis aparecen estos dos teléfonos de los dos acusados de esta causa cuyos relatos entregados en una fase previa suministrando información de cuál había sido sus acciones el día sábado 10 de agosto y entregando la información respecto a lo que habían acontecido no eran coincidentes sus relatos con la información que entregaba los tráficos de teléfono ellos habían dicho en las declaraciones que prestaron a fin de entregar información respecto de dónde está el profesor Nivaldo que no habían tenido comunicación alguna el día sábado 10 que no se habían concertado que no se habían reunido que simplemente como dice Joana Hernández en un momento lo llamó para despedirse respecto de la hija como habitualmente lo hacían que no había tenido más contacto y que recién el sábado 11 se empieza a enterar respecto de la desaparición de quien en ese momento era su cónyuge y Francisco también da un relato que decía haber estado en otro lugar en otra circunstancia y bajo otra situación que no era nada de lo que las antenas telefónicas referían a haber efectuado porque el tráfico de estas antenas ¿qué decían? decían que ese día viernes 10 de agosto nuestra víctima fue hasta el domicilio de Edson a dejar a su hija al cuidado de aquella que él se traslada desde el sector de Viña del Mar de Achupayas hasta su domicilio lugar en la cual ya mantiene conversaciones con doña Joana Hernández y que justamente cuando esa conversación se produce como el tribunal verá en el desarrollo de la prueba se encontraba al lado de ella Joana Hernández perdón Francisco Silva estaban juntos en esa comunicación y posteriormente cuando llegan al domicilio de la víctima ingresa Joana Hernández ingresa la víctima y Francisco espera en el radio cercano a esta circunstancia que se describe la acusación eso aparece ya extraño con el análisis de los tráficos telefónicos el día 20 de agosto por lo tanto cuando ya se tiene un indicio el día 20 de agosto de que la información que entregan estas personas para poder saber dónde estaba la persona desaparecida no coincide con los tráficos telefónicos en un análisis que se hace el día 20 de agosto el día 21 de agosto un tercer juez de garantía conociendo de la causa la magistrada o titular del juzgado de garantía del paraíso doña Nora Bahamón de Aceveo ahora nos entrega la posibilidad de poder manipular la información de estos dos teléfonos y hacer una actividad más intrusiva de estos para poder recabar aquella información que aparecía del todo inconsistente en su relato y allí analizando no solamente están estos movimientos que se detectan sino que aparecen a raíz de el análisis de los metadatos que tienen los teléfonos y que se explicarán profundamente por la oficina de análisis criminal que en el teléfono de Diana Hernández se borraron información que se rescata por parte de la policía de investigaciones y que era lo que se borra y que aparecía relevante en ese momento dos imágenes del 10 de agosto del año 2018 a las 23.56 cuando el tribunal aparecerá como se saca una foto directamente a Don Nivaldo Villegas de su rostro dando cuenta del estado de inconsciencia absoluta en que estaba y posteriormente a la medianoche con 12 minutos del día 11 de agosto del sábado ya 11 de agosto una segunda imagen en donde aparece atendido Don Nivaldo en la cama también en una completa circunstancia de inconsciencia ¿qué es lo que los tráficos telefónicos permiten establecer cabalmente y objetivamente una vez que hace esa acción que esa información por parte del acusado Francisco hace que ingrese al domicilio y una vez que están dentro del domicilio tanto Francisco como Joana en esta circunstancia de indefensión absoluta de la víctima lo acometen lo asesinan asesinado la víctima ellos trasladan el cuerpo al interior del vehículo cuyo comiso se solicita y empiezan a urdir una serie de acciones tendiendo a establecer acciones que supuestamente la víctima pudo haber efectuado teniendo en cuenta que la información era que había desaparecido y esto es que el acusado Francisco toma una casaca de la víctima simula ser él ingresa al banco estado manipula el cajero automático como el tribunal podrá apreciar los videos y los fotogramas que existen saca 35.000 pesos persisten subiendo al vehículo con el cuerpo de la víctima en él van hasta un servicentro Petrogras compran una Coca-Cola una cajetilla de cigarrillos y siguen su ruta final hasta el sector de las docas en la playa en Laguna Verde en el sector donde terminan de hacer la acción que se describe la acusación el desmembramiento y la desaparición del cuerpo de sus extremidades superiores inferiores y arrojar el torso por ese lugar eso el 21 de agosto del año 2018 fue lo que se pudo establecer con la información del análisis que se hizo por parte de la Brigada de homicidio dirigido por el Ministerio Público de los teléfonos las cámaras los tráficos la información eso permitió que un cuarto juez de garantía de Valparaíso subrogante don Miguel Sáenz Navarrete conociendo de todas estas circunstancias el 21 de agosto del año 2018 a las 20 20 horas nos haya otorgado la orden de detención respecto de ambos acusados a fin de ponerlo a disposición del Tribunal de Garantía del Paraíso el día 22 de agosto un quinto juez de garantía el 22 de agosto del año 2018 don Fernando Vergara Recapé conoce estos hechos establece la legalidad de la detención escucha penalizadamente los antecedentes recabados por parte del Ministerio Público y establece la prisión preventiva que interrumpidamente se ha mantenido hasta el día de hoy respecto de ambos acusados eso desde el 15 de agosto hasta el 22 de agosto del año 2018 en la investigación posteriormente tratamos de dilucidar y es lo que vamos a establecer en el juicio las motivaciones por la cual hicieron este asesinato pero además aquellas circunstancias que nosotros consideramos que agravan las actuaciones de ambos acusados y por eso el detalle en la acusación nuevamente de acuerdo a la prueba recabada por el Ministerio Público sin colaboración de los acusados primero no fue algo que se haya efectuado intespectivamente por parte de los acusados fue claramente planificado y esa planificación no solamente significó urdir los elementos necesarios para acometerlo sino que persistieron en todo y cada uno de los días seguideros a ellos para poder realizar su conducta por ejemplo de acuerdo a la prueba que se podrá rendir el tribunal podrá apreciar cómo del teléfono que se le incautó a Francisco Silva es un teléfono Huawei se observa cómo él captura de su teléfono aquella muestra de clonazepal una caja que adquieren cómo se hace esta circunstancia de molerlo se ven las fotografías de cómo que molía esta sustancia y cómo se acopia en un pequeño frasco que parecía algún elemento de cosmético para que Johanna Hernández pudiera tenerlo en su poder se toman se hace primero la acción se adquiere el clonazepam se muele se toman las fotografías de manera secuencial de lo que estoy haciendo para finalmente enviárselas desde ese teléfono al teléfono el iphone 5 que tenía doña Johanna Hernández porque en ese teléfono analizado aparecen las capturas y las personas de la oficina de la sincriminal le darán cuenta al tribunal cómo uno puede establecer de que en un teléfono se hizo la captura y cómo en otro teléfono fue recepcionado realizado esas conductas que fueron a lo menos por eso parte la acusación diciendo eso a lo menos desde el 8 de agosto se realizaron se efectuaron y se persistió en esa conducta teniendo incluso posibilidades de evadir la acción que querían hacerla y de no completarla pero siguieron realizándola porque efectivamente una vez que esta acción ya está realizada y ya está concertado el encuentro el día 10 de agosto el día 10 de agosto quien ingresa primeramente a ese domicilio es la víctima junto con Johanna Hernández Francisco Silva estaba en el radio de no haber querido realizar esta acción él pudo haber retirado del lugar y no haber tenido acción en esto pero no lo hizo esperó que aquel teléfono que se obtiene la información de Johanna Hernández a las 23.56 y a la medianoche con 12 minutos como dirá también la prueba fue remitido desde el teléfono de Johanna y recepcionado por el teléfono de Francisco y este estado de absoluta indefensión en que estaba la víctima nuevamente con la prueba de cargo nuevamente con la ley científico nos permite establecer dos situaciones primero los rastros de alcohol que había en la víctima que la prueba correspondiente dará por eso hablamos de esta disolución de esto en ese tipo de elementos y segundo como dirán el personal toxicológico dentro del análisis que se hace de la víctima no solamente se encontraron los restos del clonazepam en la sangre sino que se encontraron los restos de metabólicos del clonazepam y eso significa que no solamente el clonazepam fue ingerido por la persona sino que hizo total y completamente efecto en el cuerpo de esa persona esa persona estaba en un estado de indefensión tal que nada ni nadie podía alterarlo nada podía hacer que él despertara nada ni nada podía hacer de que esta persona pudiera reaccionar de alguna manera estaba total y completamente a merced de Joana Hernández y Francisco Silva quienes en esa circunstancia aprovechando esa situación teniendo claridad que estaba en ese estado de inconsciencia lo asesinan y digo que de a lo menos el 8 de agosto porque todas aquellas visitas que se perdón toda la visita que se hace el día 21 de agosto por parte de Joana Hernández al conservador de bienes raíces de Villa Alemana respecto de la búsqueda de las propiedades de don Nivaldo Villegas también aparecen en el mes de febrero realizadas en el mes de febrero del año 2018 por Francisco Silva en su teléfono celular respecto a esas consultas del conservador de bienes raíces por eso a lo menos decimos desde el 8 de agosto esta planificación de asesinato de esta manera porque hay información que se dará cuenta en el juicio respecto de estas búsquedas efectuadas ya en el mes de febrero del año 2018 pues bien establecida que las acciones se desencadenaron de esta manera establecido que efectuaron las conductas de la manera descrita estableciendo que se realizaron de manera premeditada concertada y buscando y deseando esta situación se encontraron también nos encontramos con la información que el personal de la armada nos indica que las corrientes marinas de estos días 14 y 15 de agosto desde el sector de la playa Las Docas indicaban que todo aquello que se arrojara bajo ese lugar llegaba al muelle Prat junto con la información de testigos que observaron a los acusados en esa madrugada del 11 de agosto realizando aquellas conductas de fogata de quema y de destrucción de los elementos que habían utilizado para cometer a la víctima fundamentalmente lo que era el desmembramiento de aquellos por lo tanto y esa es la circunstancia que le indica el tribunal sin tener en consideración ningún elemento que hayan podido aportar los acusados con la investigación efectuada por parte del Ministerio Público la información científica recabada la información testimonial damos cuenta de todo y cada uno de los hechos primerizados de la acusación es más el tribunal podrá observar análisis de micropartículas que se realizó respecto al vehículo utilizado por Francisco Silva que lo posiciona en el lugar donde terminan de ejecutar esta acción en el sector de las docas por lo tanto la circunstancia que las defensas esperan en un juicio de que la información sea suministrada pero sea corroborada tenemos múltiples elementos de corroboración científicos del servicio médico legal periciales de la policía de investigaciones testigos oculares de los hechos filmaciones fotografía por eso es que el detalle de la acusación trae como consecuencia final la petición de pena que hace el Ministerio Público porque no solamente esperamos al tribunal poder entregarle todos y cada uno de los elementos que permitan al tribunal ir haciendo el chequeo de los hechos que se ha expuesto por parte del Ministerio Público sino que el tribunal vea y observa la acción que significó por parte de ellos no solamente quitarle la vida a una persona desmembrarlo arrojar parte de esos elementos en el sector de las docas arrojarlo al mar quemarlo destruirlo evitar que pudiera recolectarse información respecto de aquello sino que además realizaron maniobras que traían como objeto distraer el foco de la búsqueda de la persona desaparecida haciendo creer a los familiares de que había a las 3 de la mañana del día 11 de agosto sacado dinero de un cajero automático todo aquello que idearon que planificaron que hicieron lo hicieron a conciencia de lo que estaban efectuando persistieron en su conducta hasta que finalmente son detenidos el día 21 de agosto y puestos en prisión preventiva el día siguiente esas circunstancias hacen que entendamos por parte del ente persecutor de que podamos establecer los hechos en materia de nuestra acusación latamente expuesta por el tribunal la participación la calificación jurídica de estos dos delitos no solamente del asesinato sino que también de la autorización de la tarjeta de débito como se dará cuenta en el desarrollo del juicio sino que a ese veredicto condenatorio poder entender de que lo que corresponde son las penas solicitadas por el Ministerio Público en relación de las acciones que se han efectuado y en ese orden de cosas estimamos que el desarrollo del juicio irá en esas circunstancias para poder establecer cada una de esas circunstancias su participación y el veredicto condenatorio respectivo eso es su señoría muy bien muchas gracias la querellante Caterina Valdebenito Parisi en representación de la Intendencia Regional muchas gracias normalmente cuando hablamos de un homicidio hablamos de una situación que es intensa pero breve en el tiempo la que confluye una serie de pasiones y emociones que no se pueden contener y hacen inimitable la acción matadora cuyo dominio final finalmente está en el autor sin embargo en este caso en particular y como ya lo puso de manera extensa y muy clara el señor fiscal aquí existe una planificación una frialdad y sentimiento de impunidad ante cualquier tipo de consecuencias de terceros personas que podrían sufrir directa o indirectamente con esta acción matadora tanto es así que en ningún momento se pensó en las consecuencias nefastes y las graves secuelas en la vida de la hija en común de Johanna Connivaldo que en este minuto tiene 8 años de edad ¿qué determina la realización de este tipo de acción en un contexto de pasión irrefrenable versus un contexto de calma y planificación? una sola cosa su señoría la maldad y en este caso la maldad con todos y cada uno de sus elementos el egoísmo la actitud manipuladora la desconexión moral el narcisismo y el sadismo y cada uno de sus elementos se quedarán demostrados claramente con todo y cada uno de los elementos probatorios que se expondrán en este juicio todos esos elementos estarán claros y presentes durante este juicio también podremos escuchar o quizás podemos ver palabras de arrepentimiento por parte de los acusados pero este no va a ser el clásico arrepentimiento que existe cuando una persona mata a un familiar o a un amigo en un arrebato de ofuscación o rabia este es un arrepentimiento de carácter vacuo completamente ya que en este largo y extensa planificación y ejecución alevosa de este crimen podría haber existido ese arrepentimiento pero no lo hubo ya que se llevó a cabo hasta su total consumación con todas las consecuencias nefastas que estamos viviendo hasta el día de hoy la pregunta que surge siguiente a eso es que hace esta intendencia regional en esta instancia porque esta es la intendencia regional como parte querellante en esta causa como bien ya también lo señaló el señor fiscal si bien a lo menos este crimen parte más o menos el 8 de agosto del año 2018 se hace público el día 15 de agosto y como se hace público cuando un grupo de turistas que está realizando la tradicional paseo en lancha por la bahía Valparaíso descubre el torso de un hombre desmembrado flotando es en esos precisos instantes que esta gran porción de agua que es la bahía Valparaíso el muelle Prat se transforma en el sitio del suceso paralizando todo el quehacer habitual del puerto Valparaíso con todo lo que eso conlleva de aquí es necesario realizar estas primeras diligencias justamente en este lugar en este lugar extenso y es en esa circunstancia que en primera instancia no existía o no había claridad de que había sido lo que había sucedido no existían antecedentes suficientes es más también el señor fiscal de esa misma manera guardó secreto mantuvo esta investigación hasta el día 22 de agosto en absoluta reserva y secreto para todo el resto de las personas ajenas a la investigación por lo tanto empezó a existir en la población un gran sentimiento de inseguridad y de intranquilidad y este sentimiento de inseguridad y de intranquilidad que si bien ahora podemos acotarlo un grupo familiar determinado sigue existiendo hasta el día de hoy es cosa de ver como la gran cantidad de prensa que está en este tipo de causas la cantidad de personas que están en este minuto en el exterior manifestándose al respecto y esa inseguridad y esa intranquilidad es un mandato legal para un intendente regional ya que por ley tiene que resguardar la seguridad y el orden público de toda la región y es en ese contexto que de acuerdo a lo que establece el decreto con fuerza ley 79.2 en su letra A y B de su artículo tercero es que esta intendencia se querella y se encuentra presente en este lugar es necesario resguardar la tranquilidad de toda la región es por esto y por toda la prueba que se expondrá en este juicio que no que sus señorías deberán llegar a la convicción más allá de toda buena que es necesaria la condena de Joan Hernández la condena de Joan Hernández y de Francis Cuales muy bien abogado muchas gracias al abogado querellante por favor para efectos de registro al dar inicio a su alegato de apertura mencione a quienes representa perfecto su señoría este abogado querellante representa a don Edson Villegas Gutiérrez hermano de la víctima y a su hijo don Alejandro Villegas Ollanadel que detentan la calidad de creyente en cuanto a los alegatos de apertura de esta parte su señoría obviamente nos adherimos a lo que ha sido expuesto por el ministerio público y lo señalado por la abogada de la intendencia regional debemos indicar que la muerte del profesor Nivaldo como lo señala latamente el señor fiscal queda de manifiesto el día 15 de agosto en razón de que aparecen los restos de la víctima flotando en la bahía de Valparaíso esto es el torso de la víctima desmembrado este hecho da origen a la investigación que fue relatada por el ministerio público y se conjugan los antecedentes necesarios para tener a los acusados presentes en esta sala de juicio oral y a criterio de este querellante ambos son autores de acuerdo al artículo 15 número 1 del código penal del delito de parricidio consagrado en el artículo 390 de dicho cuerpo normativo el dar muerte al profesor Nivaldo no solamente conculca el derecho que él tenía a la vida a la integridad física sino que también desde el tiempo que va desde la muerte de él se ha visto afectado gravemente la integridad psíquica del entorno de este su familia sus hijos sus hermanos sus cercanos dada la gravedad y de cómo se comete el delito en contra de la víctima hecho que naturalmente continúa afectando el entorno a él a este respecto debo anunciar a este tribunal que los imputados no conforme con quitarle la vida a la víctima y a fin de ocultar los efectos del delito y evitar su descubrimiento ambos acusados procedieron a desmembrarlo y arrojar gran parte de su cuerpo al mar su torso por lo tanto señoría surge la necesidad manifiesta de reparar este daño que ha sido ocasionado a la familia del profesor Nivaldo que se encuentran representados en voz de su hermano Edson y en voz de su hijo Alejandro y ahí ve tal importancia dado que ellos esperan condenas para los acusados aquí presentes para ambos por el delito de parricidio la idea de este creyente no resulta descabellada que ambos imputados sean autores del delito de parricidio en virtud del principio de la comunicabilidad esto no es una idea antojadiza sino que es una idea que toma fuerza en base a los antecedentes que se han expuesto a este tribunal y que han sido señalados en la acusación que ha presentado este creyente además se señala en la acusación del ministerio público a la cual se adherió la intendencia regional que la muerte del profesor Nibaldo no fue un hecho fortuito no fue un hecho casual o un hecho meramente accidental sino que es un hecho es un acto organizado por los acusados quedando de manifiesto en un respeto por la vida del profesor Nibaldo así las cosas en relación a los antecedentes que se van a exponer ante este tribunal se da cuenta que en particular el diputado Silva Ález tiene conocimiento y acepta para sí y por sí la calidad de cónyuge del profesor Nibaldo Villegas que tenía este vínculo con la actual viuda de él que es la acusada Hernández Vicuña por lo tanto cuando nosotros nos referimos a la calidad de parricía del imputado Silva Ález debemos analizarlo de tres puntos en relación a la teoría de comunicabilidad sin ir más lejos su señoría debo ilustrar que hoy en día en Chile nuestro ordenamiento jurídico en el año 2015 existe una sentencia del excelentísimo Corte Suprema que aplicando el principio de comunicabilidad extiende tipos especiales en el caso de malversación de caudales públicos a personas que no tenían la calidad requerida por el legislador o sea particulares son sancionados como funcionarios públicos o sea en este caso el extraño se le hace simil delito de fraude al fisco lo que cobre la causa rol número 17.014 de 2015 sentencia de fecha de 15 de diciembre de ese año por lo tanto su señoría en base a esto el señor Silva Ález no sería antojadizo una mera pretensión de este creyente que se pudiera calificar como autor del delito de parricidio dado que este principio ya tiene consagración a nivel jurisprudencial y analizaremos los puntos en relación a la comunicabilidad para comprender la comunicabilidad su señoría nosotros debemos referirme a tres puntos primero la unidad o la indivisibilidad del título de la imputación de acuerdo a este principio cada uno de los autores como en el caso particular deberían ser sancionados bajo la misma figura es decir un hecho que no puede ser considerado jurídicamente de forma diferente de manera para cada uno de los intervinientes conjuntamente en este sentido se estima que el proceso penal que termina con una consentencia condenatoria cuando varias personas han intervenido en su ejecución como es el caso en particular no debe resultar en calificación jurídica distinta para cada uno de los partícipes o sea que nos encontramos respecto del hecho de la muerte del profesor Nivaldo que a criterio propio todos los partícipes deberían ser sancionados por el tipo del artículo 390 un punto de particular relieve y que lo podremos apreciar con la prueba que se va a rendir ante este tribunal es la colaboración o la solidaridad psicológica de los imputados en este respecto nosotros debemos tener que el extraño o el extraño que este caso es el señor Silvález quien al no repugnar y aceptar o en su caso determinar la acción parricida se hace psíquica y moralmente solidario con la crueldad de este hecho obviamente la señora Hernández Vicuña la tiene porque el tipo así lo requiere así por ejemplo el acusado Silvález que participa en el hecho delictivo que consiste en dar muerte al profesor Nivaldo se identifica con este hecho se incorpora en él y en la cooperación eficaz de su producción lo que justifica que la ley le otorgue el mismo tratamiento que el extraño que es la acusada Hernández Vicuña a mayor abundamiento durante el mérito de este tribunal y como lo ha señalado el Ministerio Público podremos ver los móviles por los cuales ocurrieron estos hechos por ejemplo como que a la época de la comisión de los hechos los imputados sostenían una relación de carácter sentimental lo que a nosotros nos permite determinar que existían vínculos de confianza vínculos afectivos que llevan a compatibilizar pensamientos ideas y formas de ver las cosas situaciones que ocurran por reglas generales en las relaciones afectivas por cuanto el extraños que es el señor Silva Ález es moral y psicológicamente solidario con la actuación del extraños hecho que queda de manifiesto dado que el imputado conocía los vínculos de parentesco que unían a la acusada Hernández Vicuña que era cónyuge a la época de la comisión de los hechos y además ellos planifican dar muerte al profesor Nibaldo no porque era una persona o un tercero extraño para ellos sino porque era el cónyuge y los beneficios que esto podía traer aparejado el ocasionar el ocasionar la muerte de él y por último magistrado el tercer punto que yo le he hablado en relación a la comunicabilidad dice relación con la inexistencia de normas positivas en nuestro ordenamiento jurídico que nos permita zanjar esta controversia se considera que en Chile no existe norma de general aplicación que resuelva la punibilidad del extraño en base a la comunicabilidad pero sin perjuicio el artículo 64 consagra la incomunicabilidad de las circunstancias agravantes y atenuantes de responsabilidad individual pero sin perjuicio esto entonces a falta de normas nosotros podríamos determinar que si podríamos aplicar la comunicabilidad y un hecho positivo de esta causa es la sentencia de la excelentísima corte suprema que él enunciaba a este tribunal por lo tanto siguiendo estos criterios al caso particular la comunicabilidad deberemos considerarla como un principio que facultaría este tribunal para transmitir toda clase de los elementos integrantes del tipo penal de parricidio aun cuando no lo contemple el legislador porque no estamos refiriendo al extraño que es el señor Silvález a toda clase de autores como es el caso particular sin distinción si estos son o no sujetos cualificados por lo tanto su señoría criterio de esta parte dada y dado como ocurren los hechos que dan muerta al profesor Nivaldo esta es la premeditación que los acusados forjaron para dar muerta a él la relación sentimental que tenían los acusados a la época de planificar y acometer al profesor Nivaldo hace posible poder aplicar la comunicabilidad a fin de condenar a ambos imputados por el delito de parricidio que es lo que ha sido manifiestamente señalado en nuestra acusación eso por cuanto me da alegatos de abertura magistrado muy bien querellante muchas gracias tienen algún orden especial las defensas muy bien por la defensa de la acusada Hernández Vicuña tiene la palabra su abogado gracias señoría la verdad que no cae duda que este es un caso importante para la región siempre la muerte de una persona es muy importante sobre todo cuando es la muerte de un ser querido por su familia como el profesor sus amigos también sus estudiantes la sociedad magistrado buscará que a nuestra representada se le condene por los hechos que en definitiva se le están acusando pero a lo largo de este juicio el ministerio público no podrá aprobar los hechos en materia de la acusación no solo porque el cargo de la prueba está por parte del ministerio público sino que ya esta defensa se asombra con el mínimo de tiempo que tuvo esta investigación un hecho tan gravoso que hemos visto pasar por innumerables tribunales orales casos tan complejos y gravosos donde una investigación acuciosa no ha llevado menos de un año y medio o dos años en reunir cada una de las pruebas que sean necesarias para poder acreditar cada uno de los hechos que se pretende acusar y es así que esta prueba que aporta el ministerio público se ve en un auto de apertura totalmente abundante muchos peritos muchos testigos personas del cómo se enteraron de la situación que ocurrió pero la calidad de esta prueba indistintamente de ser una prueba totalmente abundante es una prueba que no va a aportar en su calidad lo que en definitiva se podría esperar en cuanto a las agravantes señaladas que señala el ministerio público ya tenemos frente un delito de parricidio que no solo el legislador en el espíritu de la ley agravó el delito de homicidio calificado al delito de parricidio dándole el máximo valor a este delito como ya agravoso también vulnera el principio non vicinien en definitiva este hecho ya está inserto por el propio espíritu del legislador al delito de parricidio agravarlo sería una doble sanción argumentando algunas circunstancias como lo señala el profesor Juan Bustos Ramírez donde señala que ya la premeditación es parte del dolo si bien es cierto señoría que hay un hecho terrible pero nuestra representada no solo no tuvo la intención de matar sino que además estuvo durante un largo tiempo sufriendo amenazas violencia de género por parte del otro acusado en Chile magistrado se ha ido aumentando este tipo de agresiones y delitos que ya lo hemos visto en otras circunstancias por lo tanto esta violencia que se ejerce el ministerio público va a intentar que no era tal pero la verdad que el 90% por propios informes que tiene no solamente la defensoría penal pública sino que también la fiscalía que ha realizado estos estudios ha señalado que las mujeres agredidas vuelven y regresan frente a su agresor y que no solo el 7% de aquellas denuncias no esperaremos que hoy en día nuestra representada sea una de aquellas del 7% que tuvo que denunciar estos hechos de violencia que tuvieron en parte de el tiempo que estuvo en los 10 meses que estuvo con el otro acusado en relación a los hechos aquí hubo un sitio del suceso simplemente cerrado y eso lo podrán acreditar los peritos que estarán en este juicio su señoría el ministerio público va a situar dos etapas un sitio del suceso cerrado que el interior del domicilio y un sitio del suceso abierto que es la parte extensiva la laguna donde se desaparecieron digamos algunos restos vestigios o evidencia pero la verdad es que el propio hecho ocurre en un sitio del suceso cerrado no podrá probar el ministerio público que ocurrió en el interior si podrá decir si ambos acusados se situaban en el lugar de los hechos por la propia declaración que se realizó en la policía de investigaciones por parte de mi representada y del otro acusado se sitúan en el sitio del suceso pero no podrá probar quien en definitiva tuvo la intención de matar o no matar aquí lo que se tiene que probar es que si hubo la intención de mi representado perdón de nuestra representada de darle muerte a don Nivaldo ya señaló el ministerio público como existen fotografías e imágenes que fueron enviadas de un teléfono móvil a otro teléfono por parte del acusado Francisco a la acusada Johanna Hernández de unos elementos clonazepal y dice que señalarán como podrá acreditarse si esa prueba se recibió por un teléfono o por otro teléfono pero eso no marca la intención que pudo tener mi representada darle muerte o como se adquirió el método clonazepal dice que en un método informal pero la verdad señoría que en el mes de marzo mi representada perdón intentó quitarse la vida y en esta situación que ella intenta quitarse la vida es hospitalizada en un hospital psiquiátrico El Salvador por un tiempo prudencial cuando le dan el alta empieza a consumir medicamentos ¿qué medicamentos? clonazepal centralina entre otros hasta el día de hoy es medicada en el centro de detención donde se encuentra obviamente por prescripción médica por lo tanto ella si hubiese tenido la intención de matar o darle este tipo de medicamentos no lo iba a comprar su señoría en un lugar informal si ella todos los meses tiene más de 60 pastillas disponibles y puede solicitar con la receta que queda retenida cuando el centro médico no tiene estos elementos podría haberlo comprado fácilmente por lo tanto llegar a decir que se planificó se organizó un tiempo provincial más que en lo psicológico no va a ser tal y el ministerio público no lo va a poder probar su señoría el ministerio público también señala sobre fechas pero la verdad que esta fecha entre el 8 entre el 10 son solamente presunciones la verdad señoría es que aquí hay elementos o hay situaciones que solamente van a presumir cosas vienen peritos a señalar presunciones no hechos propiamente tal de la investigación pueden haber evidencias de ADN muestras que pueden situar a una persona en un sitio de suceso pero no podrán probar en definitiva que mi representada tuvo la intención de matar incluso que tomó o no tomó algunos elementos propios del delito por mucha prueba porque sea un elemento perdón por mucha prueba o que sea un elemento en definitiva que la sociedad esté preocupada este tribunal está llamado en definitiva a lo señalado en el artículo 297 y apreciar la prueba con libertad y eso quiere decir que este tribunal está llamado a recibir esta prueba y en definitiva ver si realmente se cumplen con los estándares necesarios para recibir como una prueba sin ninguna duda razonable hay un elemento que señala que se dio muerte con un cuchillo uno solo no dos pero hay dos personas que toman este elemento como quiere decirlo el ministerio público y le dan muerte a una persona la verdad que el ministerio no puede probar esta situación ni ninguna de las agravantes que también ha señalado si este tribunal magistrado entiende que mi representada es culpable de los hechos que se le acusan desde ya esta defensa va a solicitar que le sea reconocida la atenuante el artículo 11 número 6 del código penal toda vez que no cuenta con antecedentes penales también del atenuante el artículo 11 número 9 que el ministerio público ha señalado que no se la va a reconocer porque no aporta antecedentes sustanciales más bien hace situaciones que pretenden distraer como el ingreso que hace el co-imputado el co-acusado perdón a este cajero bancario y que realiza acciones para no ser descubierta magistrado ya esta defensa entiende que cuando se comete un delito el fin cuando culmina el delito es cuando el hechor realiza todas y aquellas las acciones que sean necesarias para no ser descubierto por lo tanto señalar que no le corresponde esa circunstancia atenuante a priori incorporando hechos que son propios del delito y más aún que esta es la etapa procesal donde mi representada puede declarar o guardar silencio es en esta etapa procesal donde debe considerar si realmente le corresponde el atenuante del artículo 11 número 9 y si su colaboración es sustancial o no es sustancial asimismo en la etapa procesal correspondiente también se podrán esgrimir otras circunstancias atenuantes en relación a esto su señoría entendemos que esta defensa va a solicitar la absolución de mi representada y este tribunal tendrá que en definitiva recibir toda esta prueba y será cargo del ministerio público poder determinar la participación de nuestra representada gracias señoría muy bien señor oliva en representación del acusado silva ales tiene la palabra muy amable señoría de manera breve y concisa por instrucciones expresas de don francisco no voy a pedir la absolución de los cargos que se le imputan ¿por qué? porque francisco va a colaborar en este juicio oral ¿de qué manera va a colaborar? él nos va a situar en el sitio del suceso él va a detallar qué acción desplegó cada uno de los acusados aquel 10 de agosto del año 2018 y nos guste o no él va a llenar todos los vacíos que la sobreabundante prueba de cargo pretende aportar nos guste o no hay un hecho cierto que hay una orfandad para acreditar que acción desplegó ni defendido y eventualmente la acusada pediremos su señoría se pondere su declaración al fin de este juicio muy amable muy bien gracias Gracias. ¿Tienen algún orden? Sí, magistrado. ¿Lo han conversado? Ya, comenzaría entonces doña Joana del Carmen Hernández Vicuña. Muy bien, el tribunal ha decidido, considerando que el juicio en el día de hoy está programado hasta las 13 horas aproximadamente, interrumpir lo menos posible esa declaración. Y por esa razón vamos a hacer un muy breve receso, de no más de 5 minutos, con el fin de que los abogados ordenen sus apuntes, quienes necesiten ir al servicio higiénico, de modo tal luego de intentar recibir lo más ininterrumpidamente posible la declaración de la primera acusada que se va a presentar en estrado. ¿Están de acuerdo las partes? ¿Algo que decir? Sí, magistrado. Un receso entonces de 5, no más de 10 minutos. Magistrado. Gracias. 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 Gracias.